Música Y ya regresamos con nuestro tercer segmento de nuestro programa matutino La Yaca a través de las pantallas de la televisora regional de Portuguesa Pues muy contentos aquí, yo les dije que teníamos un guiso bien variado y bien musical Mire, para raspar las canillas esta mañana, así que usted si quiere la raspa desde su casa Que yo lo estoy raspando aquí en el estudio porque la producción de este magnífico evento Ya nos trajo la siguiente agrupación que nos va a acompañar esta mañana para hacerles una entrevista Y que además nos traen un mensaje navideño a través de un video que va a estar de rechupete Y usted lo va a poder apreciar cuando termine el programa completico Pero ahorita vamos a irnos con las entrevistas Antes vamos a dar anuncios de nuestros mensajes que nos mandan nuestros queridos telemirentes Que están, miren, colectados a las pantallas de TRP Canal 31 Por aquí dice buenos días, para que le envíen un saludo a mi nieta Rosa María Ochoa en las Américas Ella es tu fan número uno, no se pierde ninguna de las propagandas Ay Dios guarda, yo me siento tan recontenta de que la telemirencia le tenga a uno tanto afecto y tanto cariño Miren, por aquí dice muy buenos días, para felicitar al excelente grupo de Gaita Ah bueno, saludos a Son y Parranda que acaban de pasar por aquí Saludos desde el barrio 5 de Julio Eloy Zapati también, eres excelente animadora y actriz Muchísimas gracias Dios guarda Ay yo siempre he querido ser actriz, ay Dios guarda, yo no puedo con tanto Miren, que se mejore Rafael, en el nombre de Dios que se mejore ese muchacho muérgano que no hace caso Miren, yo les voy a decir a todos ustedes telemirentes Ustedes no se pueden estar estrasnochando Ustedes tienen que descansar Porque el cuerpo es uno solo, la vida es una sola Si ustedes la agotan un día poniéndose a trabajar Pues el mundo no se va a acabar en un día Tienen que descansar muerganuras Descansar para que el cuerpo se reactive No crean ustedes que porque duermen todo el día el cuerpo descansa No señor, tienen que dormir de noche Sinvergüenza, oye Rafael, soy como usted Balastoso, desacredito Si señor, llegamos a ustedes a través de nuestros amigos Patrocinantes, por cual camarada yo no se por donde mirar Dios guarde Estamos con nuestros amigos de Puengar Hotel La Sultana El Tinajero en la Autopista Tequepeque y Alfa y Omega Spa El Templo de la Salud y la Belleza Y ahora si nos venimos con nuestros invitados el día de hoy Nuestros segundos invitados el día de hoy Colegio Ecologista Simón Rodríguez Aquí nos tenemos, bienvenidos Y por qué los tenemos aquí Miren por allá, la producción de este magnífico evento Le está haciendo fanfarria Porque estos amigos acaban de estrenar un mensaje navideño Que nos traen para todos nosotros Nosotros como ya les dije lo vamos a transmitir al finalizar el programa Pero hoy vamos a conversar con ellos Vamos a echar la conversadita Vamos a echar madre cuento De cómo hicieron este mensaje Por qué lo hicieron Y por qué con niños tan maravillosos Que ustedes están viendo aquí Porque son participantes de la agrupación Que realizó este maravilloso mensaje navideño Por aquí vamos a hablar con nuestros amigos Que son los representantes legales Del Colegio Ecologista Simón Rodríguez Vamos a conversar un poquitito Que usted quiera conversarle a la telemirencia De todo lo que arropa Lo que cubre todo este Colegio Ecologista Ok, buenos días Nosotros somos el Colegio Ecologista Simón Rodríguez Como dice la compañera Y nuestra misión es crear Es formar a niños jóvenes y adultos Con conciencia ecológica Responsabilidad social Y compromiso ciudadano Al mismo tiempo nuestra visión Es ser un centro educativo líder En educación ecologista A nivel nacional e internacional Por este lado Informar que el mensaje navideño De nuestro colegio El año pasado fue el primero Este año ya realizamos el segundo Y se enfoca en Enviar un mensaje de sustentabilidad Y sostenibilidad para la naturaleza O sea que las navidades No se convierten en consumismo Y en derrochar Porque no es adecuado Para el planeta tierra Y nuestro protagonista Los únicos protagonistas De este mensaje navideño Son nuestros 200 y tantos estudiantes Que tenemos en la actualidad Ellos son los que cantan Los que actúan Y los que nos representan A través de nuestro mensaje navideño Muy importante Muy importante Lo que habla de la conservación Además que está en los santos Lo que son las Naciones Unidas Y además de que los protagonistas Sean los niños De la institución Pues también muy importante Lo decíamos en el segmento anterior Que son la generación relevo De toda esa gente adulta Que está haciendo un gran trabajo Informar a los nuevos ciudadanos De nuestro país De nuestra nación Por aquí ¿Qué me puede decir nuestra amiga? Alguna acotación importante Respecto también A la institución educativa Como al mensaje navideño Que ustedes han realizado Que ya es el segundo Que han hecho Buenos días La profesora Laya Mejías Parte del equipo Del colegio ecologista Simón Rodríguez Nuestro segundo mensaje navideño Como les habla el profe Robert Lo que indica usted Pues es un hecho Realizado Vivido Disfrutado Por nuestros niños Pues ellos son los protagonistas De todas las actividades Que nosotros tenemos Y de nuestro centro educativo Allí nosotros les impartimos A nuestros estudiantes Además del currículo básico nacional Áreas aparte Áreas extracurriculares Como tenemos a la docente de música El profesor de inglés El área de literatura y poesía Ecología y vida Que es nuestra área principal Como ecologistas que somos También contamos con aula integrada Y otra área que anexamos este año escolar Que es productividad y emprendimiento Lo que queremos es innovar Que los niños no solamente estén en el aula Con la docente Sino que tengan otras áreas Otras enseñanzas Y que ellos sean felices En cada uno de los espacios Que nosotros tengamos Que hoy por cierto Tenemos aquí parte De lo que es el cuerpo docente Del colegio ecologista Simón Rodríguez Por ejemplo Usted es la docente de aula integrada Cómo ha sido su participación Tanto en el aula con los niños Porque tengo entendido Que los docentes de aula integrada Pues arropan una gran cantidad De estudiantes de la institución También seleccionados Y lo que requieran Pues esa atención Pero también en lo que ha sido Respecto al mensaje navideño Bueno Este profesor Ayaquel Ixa González En esta mañana Le damos primeramente La gracias a Dios Por esta oportunidad Nuestro colegio ecologista En el segundo video Tiene la oportunidad De brindar ese apoyo A todos estos niños Con necesidades especiales En cuanto desde la edad De tres años A trece años Aquí lo que nosotros queremos Con estos niños Es la inclusión Que ellos no se sientan Estiquetados Sino que se sientan Involucrados Y que se sientan Feliz Como todo ser humano Ya que ellos son El futuro De nuestro país Muy importante ¿Eso merece un aplauso? Sí señor La integración La inclusión El respeto Los valores Profesor ¿Qué nos puede decir usted Esta mañana? Buenos días Un saludo a toda la audiencia Agradecidos Por esta invitación Que nos hace Este hermoso programa Muchas gracias El mensaje De nuestros niños Acá ellos Es totalmente El de enseñar El amor A la naturaleza Concienciar Cada día más A estos estudiantes Que es la generación futura La generación Que está dispuesta A un desarrollo A un desarrollo Sostenible Totalmente Profesora Laura Que además Es la encargada De la parte musical Que estoy segura Que condujo Como la parte musical Aparte del mensaje De lo que se da En este video En este mensaje navideño Que ustedes han creado Que hoy me puede decir Cómo fue ese trabajo Fue arduo Ensayaron bastante Cómo ha sido todo ese proceso Para crear este segundo Mensaje del colegio Ecologista Bueno Muchas gracias Por la invitación Claro Fue un trabajo previo Fue parte del proyecto El primer proyecto De aprendizaje musical Y estuve enfocado Principalmente En el canto De aguinaldos De villancicos Gaitas Y en el trabajo De la voz de los niños O sea Como Algunos Tocar algunos instrumentos También Tambor Cuatro Etcétera Y sí Nos enfocamos Más que todo En las tradiciones O sea Como dice el profesor Que es más ecologista Que la música Para llevar El mensaje Y bueno Fue la preparación De la yaca O sea Nuestra tradición La preparación El armado De un pesebre Estar en un parque Compartir con la familia O sea Ese es el principal Mensaje Del video Ahí en pantalla Estamos viendo Parte De Estamos regalando Pues pequeños fragmentos De lo que Ha sido Este video Navideño Este mensaje Navideño Que el colegio ecologista Simón Rodríguez Nos ha querido Transmitir este año Y bueno Pues Fundamentado En los valores Y en el conservacionismo También De todo lo que Ya estamos Conversando Y diciendo Mira Se ven re buenas Esas ayacas Dios guarde No mejor No lo voy a ver más Porque me va a dar hambre Dios guarde Profesora Todos los niños Que tenemos hoy Aquí en el estudio No son obviamente Todos los estudiantes Del colegio Pero son integrantes De digamos De los que cantan Tocan algún instrumento Si si Este Todos los niños O sea todos Sin exclusión de nadie Todos reciben música Y todito Se les busca Explotar ese talento Que tiene La voz Por ahora La voz Pero bueno Esto es un pequeño Un pequeño Grupito De ellos Vamos a darle El micrófono Al niño Solamente No se me vayan A poner nerviosos Solamente Me van a decir El nombre El apellido Cuantos años tienen Que grado estudian En el colegio Y van pasando A cada uno Mi nombre es Carlos Antonio Sos González Estudio Sexto grado Y nuestro colegio Tiene un propósito Que es reducir Reutilizar Y reciclar Para mantener Un ambiente Limpio y sano Muy bien Mi amiguito Mi amiguito ¿Cómo te llamáis vos? Mi nombre es Carlos Juan Sos González Estudio Quinto grado Y tengo Nueve años Muy bien Buenas tardes Mi nombre es Recha Tengo diez años Y estudio Quinto grado ¿Cómo te llamáis vos? Moisés Villegas ¿Moisés Villegas ¿Y cuántos años Tenéis vos? Ocho ¿Y qué grado estudiáis? Tercer grado ¿Tercer grado? Ay, está bien Re grandote Está bien Re bonita Ese uniforme Suyo ¿Y vos ¿Cómo te llamáis? Santiago Venegas Ajá ¿Y cuántos años Tenéis vos? Seis ¿Seis añitos? ¿Y qué grado estoy estudiando? Tercero ¡Ay Dios guarde! Seis años Tercer grado Esto es un niño Prodigio Producción Me lo traen para acá Producción De este magnífico evento Seis años Vos sos muy inteligente Entonces Hay que hacer una entrevista especial Hay que hacer una entrevista especial A mi amiguito Tiene seis años Y está en tercer grado Dios guárdeme ¿Qué es esto? Yo me siento tan asombrada Un mensaje que le queréis dar A los niñitos que te están viendo A través de las pantallas Del canal ¿Qué le queréis decir de Navidad? Que tengan una feliz Navidad Decide Que tengan una feliz Navidad Y que la pasen bien Amén Que así sea Vos ¿Cómo te llamáis? Andrea Valentina Pérez García Andrea Valentina Pérez García ¿Cuántos años tenéis vos Andrea? Ocho ¿Ocho ¿Y qué grado estudiáis? En tercer grado ¿Y vos cantáis en la agrupación? Me gusta cantar Porque cuando estoy aburrida En el cuarto me pongo a cantar Pero eso es maravilloso Porque a través de la música Uno libera Y da muchos mensajes re boniticos Vos Agarra aquí el micrófono Y lo vais pasando para allá Me va a decir ¿Cómo te llamáis? ¿Cuántos años tenéis? ¿Qué grado estudiáis? Me llamo Ashley La Cruz Villegas Tengo Tengo siete años Y es Y ¿Y estudia? Y estudio en segundo grado Segundo grado Mi amiguita por allá Mi nombre es Claudia Valentina Espalsa Fernández Estudio en quinto año Y tengo diez años Diez añitos Ay Dios guarde Mi nombre es Adriana Pérez Tengo diez años Y estudio en quinto grado Quinto grado Quinto grado Bueno Profesora Estamos preparados Para regalarle algo A nuestro público Porque ya está Ya en la producción De este magnífico evento Me está diciendo Que estamos listos Para finalizar Este tercer cemento De nuestro programa La Yaca Pero yo quiero que ustedes Escuchen Estas bellezuras De voces De estos muchachitos Que vamos a regalarles Un poquitico Para despedir este tercer cemento De la Yaca Sí señor Cuando usted diga maestra Niño lindo Me roba el amor Esa es tu hermosura Ese es tu canto El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Sí señor Las campanas De la iglesia Están llorando Anuncia